El punto es el siguiente, que hay una alcahuetería total, total, los problemas se resuelven como los delincuentes resuelven en la calle, los problemas en la función pública en algunos sectores se resuelve con dinero. Así de sencillo, y eso es algo que nadie lo dice, pero hay que decirlo. Y cambiar esto amerita una depuración y una reforma total en el ámbito de aplicación de sanciones de leyes más fuertes, más fuertes. Nosotros debemos plantear un proyecto de ley en los cuales, yo he hecho referencia a esto en conversatorios que he tenido, el Ejecutivo debe subir los sueldos a los jueces, fiscales, policías, debe subirles los sueldos. Pero también debe hacer algo que es muy importante, una reforma dentro del ámbito del Código Orgánico Integral Penal en la parte sustantiva, donde juez, fiscal, policía, que cometa un acto de corrupción determinado se va a la cárcel 40 años, con la práctica de prueba específica en un procedimiento abreviado exclusivamente para sancionar ese tipo de delitos, económicos y delitos de corrupción. En 20 días, en 20 días, ese juez está sancionado y ese juez tendrá que irse a la cárcel al lado de aquellos que ha beneficiado. Esa es la reforma que necesitamos en el país. Pero ¿sabe qué? Nadie se atreve a querer hacer eso. Esas son propuestas de personas que definitivamente hemos estudiado el fenómeno de la corrupción y cómo se frenaría. ¡Gracias!